Orvite Orvite alrededor De una estrella Que ya murió Sigo desgastándome Entre el polvo Y el ayer Como lluvia al fin llegó Y hace brotar El vapor Justo a tiempo Me encontraste Sublime amor Que me restauró Dime ¿Qué has visto en mí? Arrojas al Paraná mi dolor Dime ¿Qué has visto en mí? De un cofre viejo Un mañana salió Como lluvia Que al fin llegó Y hace brotar El vapor Justo a tiempo Me encontraste Sublime amor Que me restauró Eremina 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 Gracias.